Amigos de Locos por el Craudio, vean nada más el trabajo que les vamos a presentar el día de hoy. Chéquense nada más esta caja acústica que está entonada a 38 Hz, cuenta con 4 subwoofers Sundown ZB5 de 15 pulgadas cada uno de ellos. Cabe mencionar que esos subwoofers son de 2500 watts RMS, que está en la caja acústica, completamente reforzada y con iluminación en la parte interior. Y bueno, para alimentar esta cuarteta de subwoofers, destinaron nada más y nada menos que este amplificador Kicker. Es el War Horse de 10.000 watts RMS. Cabe mencionar que le quitaron la tapa y mandaron a hacer esta que es en acrílico. Yo creo que fue una excelente decisión porque luce bastante todo el interior de este monstruo de la marca Kicker. Y para alimentarlo, corrieron tres líneas de corriente, tres líneas de tierra con cable porta-electrodo. Aquí están los fusibles que son de 240 amperes cada uno de estos fusibles. Son de la marca Scowch. Aquí tenemos este accesorio que es una especie de corta corriente. Si el voltaje llega a descender de los 11, automáticamente corta la corriente para que no se vaya a forzar el amplificador y no se vaya a dañar. ¿Qué les parece? ¿A poco no luce espectacular así con esa tapa de acrílico? Como se corren los cables así con sus cubiertas. Todo se ve súper profesional. Es un trabajo de aquí de nuestros amigos de Audio Control. Bueno, ahora vamos al apartado de medios y agudos. Aquí encontramos dos tweeters en sus cajas que son de la marca Hertz. Unos medios de la marca Focal de 6.5 pulgadas. Aquí tenemos la unidad principal que es Sony. Y en las puertas también cuenta con un par de tweeters, Hertz y los medios son de una marca rusa. Ahorita los van a poder escuchar para que vean cómo se desempeña ese juego de medios que están instalados en las puertas. Cabe mencionar que los medios que están atrás, los Focal, también ya los van a cambiar por otros también de la marca rusa. Aquí tenemos lo que es el apartado de amplificadores. En total son cuatro amplificadores. Estos tres, que son Hertz de cuatro canales, son los que alimentan todos los medios. Cada amplificador está alimentando un par de medios. Y en la parte de abajo tenemos un amplificador que es el que se encarga de alimentar los cuatro tweeters. También es de cuatro canales, un tweeter por canal. Y ahí se alcanza a ver un epicenter, audio control. Un poquito del trabajo del acomodo del cableado, los amplificadores. Y como el propietario quiere que se escuchen también los medios en la parte delantera, por eso le pusieron los tweeters y los medios apuntando, apuntando para la parte delantera. Aquí debajo de este panel cuenta con cuatro baterías. Ahí está debajo de este panel cuatro baterías para alimentar este amplificador. Que cabe mencionar, no es todavía suficiente. Van a tener que hacer algunos cambios en el sistema eléctrico. Posiblemente metan otro alternador o el que tiene ahorita lo cambian por uno más grande. Y quizás otras cuatro baterías para poder alimentar este amplificador Warhorse de la marca Kikker. Pero bueno, eso ya será un poquito más adelante. De momento queremos mostrarles esta última actualización en cuanto al sistema de car audio de esta PT. Y ahora sí, vamos a un demo para que se dé una idea de cómo... Y ahora sí, vamos a un demo para que se dé una idea de cómo... y bien amigos que les parece el trabajo que hicieron otra vez aquí en el taller audio control una actualización en el sistema que luce esta pt con sus cuatro subwoofers zoom down de 2500 watts alimentados por ese amplificador de la marca kicker bueno amigos pues a ustedes les gusta el car audio y les gusta instalar y ya saben algo sobre instalación y fabricación tal vez les interese saber que aquí el taller audio control también por crecimiento está buscando un buen instalador si alguien le interesa trabajar en este taller por favor háganos nada más el comentario mándenos un whatsapp y con gusto les pasamos la información de carlos tarango que es el responsable de este taller y ahí está la oportunidad de unirse a un taller que trabaja muy bien aquí en la ciudad de méxico gracias gracias gracias